¿Qué tal? ¿Cómo están, guapas, preciosas? Bueno, hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Daddy Aioli con su novia, Día de Pecho. Como siempre digo, para apoyar el vídeo denle like, mis amigues. Copien, denle a compartir, copien enlace, ya eso, no hace falta que lo compartan, simplemente ya con eso. Y empecemos con el vídeo. Y pesado. Que sí, que sí, que sí, Daddy. Pero como este va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer, ella va a estar siendo mi rutina, la que yo hago para pecho. Y vamos a empezar a calentar con este, para ir agarrando ritmo, ir bombeando la sangre al pecho. Se falta un poquito de grasa ahí, ¿eh? Básicamente, Daddy Aioli está calentando, está haciendo series de aproximación. Creo que no te va a pesar ligero. Creo. ¿Cómo lo sientes? O sea, ¿te supone que tiene que llegar la barra aquí? Lo que pasa es que tiene que agarrar más ancho. Calentar. Bueno, así. ¿Cómo lo hiciste para calentar? Bien, para calentar bien. Va. Haz unas 20. Pero sí las están haciendo muy bien, ¿eh? ¿Eh? Las está haciendo muy bien. Me gusta tu técnica. Lo que me gusta es que no abres mucho los codos y estás como en una flecha con tu cuerpo. ¿Quién te enseñó eso? El codito anda debajo de la barra, que está bien, pero como podéis ver, toda la zona. Es que os lo tenéis que imaginar porque no lo podéis ver aquí. Pero toda la zona de esta mujer, de la espalda, de detrás. Si hablamos de los homoplatos, si hablamos de las escápulas, que se abren, se cierran, se mueven. Bien, cuando tenemos las escápulas así, móviles, no es recomendable ningún tipo de press. Tenemos que tener todo lo que viene siendo la parte alta de la espalda en bloque. Para tenerla en bloque, tenemos que hacer una ligera retracción escapular de presión de los hombros, que es lo mismo que llevar el pecho al techo y mantenernos así en todo momento para que la espalda quede bloqueada, junta, hombros atrás y ahí. Mucha gente se coloca, agarra la postura y conforme va haciendo, pierde la postura. ¡No! 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 Te pones así, sin llevar los hombros hacia delante. ¡No! Mantienes la postura así en todo momento. No adelantas los hombros. Como ella en este caso, ¿ves? ¿Qué pasa, crack? ¡Hermoso, hermosa, hermosa! Bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. ¡Saludos! Yo no veo lo de la flecha. O sea, con tus brazos, a lo mejor lo estás haciendo inconscientemente. Así vas a poder mover 180, 200 kilos tranquilamente. Pero lo estás haciendo bien. No sé. Así, cuando empezaba a entrenar, siempre me enfocaba más en cómo... ¿Lo habéis visto? En la parte de arriba, cómo se hunde. Aprender bien los ejercicios. Sí, porque a lo que me refiero contigo es que normalmente con principiantes lo que hacen es abren mucho aquí y al bajar hacen esto. Ah, no. Tú lo que estás haciendo es como que metes los codos. Eso muy bien. Eso es lo que le corregí yo a Axel en el vídeo aquel de Jungla. Bueno, a Axel y al otro, que no sabían hacer press. O sea, no tenían ni idea de hacer press los cabrones. Y creo que yo nunca siento nada como así. También es importante que la barra también esté alineada. O sea, veis los brazos, ¿no? O sea, los brazos están adelantados respecto a la barra. Cuando yo tengo el brazo así, hacia arriba, tengo que tener la muñeca, el codo y el hombro en línea con la barra. Aquí, ¿qué pasa? Que si yo trazo una línea así, vemos la barra en diagonal hacia adelante. Tendría que echarse un poquito más hacia afuera. No es cierto. Bueno, aunque creo que también está un poquito inclinada la barra. Es que aquel lado parece que esté inclinado así y este lado parece que esté recto. No lo toques. No lo toques. Y cuando nos acercamos al fallo empezamos a ver todos los errores. En este caso, por ejemplo, cuando baja, mete como el codo demasiado hacia adelante, no está en todo momento debajo de la barra. Y yo creo que es porque tiene que posicionarse mejor. En el tema de, tiene que tener un agarre más ancho para empezar, porque si no está metiendo mucho tríceps. Y aquí estamos hablando de pecho. Y lo que no entiendo muy bien es esto, porque este parece que está inclinado hacia adelante y este parece que está recto. La verdad, no entiendo. Yo voy a ser una de clandestinos más. El está agarrando más ancho. En la parte baja tiene la muñeca, la barra debajo del codo, como tiene que ser. Está como, a ver, a veros. Tiene en todo momento el pecho hacia arriba y no lo hunde en la subida. Súbele, súbele. Bueno, pásamelas de sí. Se agarra muy estrecho. 5. ¿Y pesan igual? Sí. Cuando ya no puedes más, ya te ayudo. Una. También a la hora de analizar un movimiento, tenemos que verlo de varias posiciones. Por ejemplo, en esta posición parecería que está bien, pero por ejemplo, cuando lo vemos de lado, vemos muchos más detalles. Vemos la alineación del codo con la barra. Entonces, muchas veces yo a mis clientes les pido videos de diferentes ángulos o, por ejemplo, tres cuartos. Si te grabas tres cuartos, puedo ver la anchura del agarre y puedo ver también dónde está el codo respecto a la barra, etc. Se pueden ver más detalles. Oye, estoy medio fatigada, ¿eh? No siento que te vaya a ayudar así cañoncísimo. Con lo que puedas. Yo las demás las voy a sacar cortitas. Así que es verdad que tiene inclinación. Entonces, si tiene inclinación, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si la barra estuviera completamente recta, subiendo y bajando y el banco está así de inclinado, pues evidentemente tenemos en cuenta que estás trabajando más la parte de arriba del pectoral y el hombro anterior. Ahora bien, cuanto más la barra se inclina hacia adelante, o sea, cuanto más, digamos, las guías están inclinadas, en vez de empujar hacia adelante, o sea, hacia arriba, conforme más inclinado está, más empujas hacia adelante. Hasta que podría llegar un momento que parecería un presplano, ¿no? Porque cuanto más esté así, pues más empujas hacia adelante, más presplano. En este caso, como hay bastante inclinación del banco, igual va a estar trabajando bien la parte alta del pecho, pero es simplemente un dato para que lo sepáis. Que si ves que no sube, no dudes en clavarla. Sí. Tú me dices. Sí. Uy. Esta parte me la suelo saltar. ¿Te gustan? Bastante. Son tuyas. Vivan los hombres mamales. Siéntela, 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 siéntela. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Sube, 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 sube. Seis. Seis. Siete. Baja más lento. ¿Te ayudo o no? ¿La sacas? No me digas que... Bájale. Vienes así, llame. Ok. Dale. Sale, 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 sale. Dale. Dale. Estoy... Ya. Dale, solo. ¿Solo? O sea, evidentemente que te va a ayudar, pobre, pobre mujer, que te va a ayudar, o sea, ¿qué quieres, que haga bíceps con 100 kilos o qué? Lo has perfeccionado un buen. No sé si pueden ver, no sé si pueden ver a lo que me refiero, que lo hace como un arco. Como flecha, no arco. Uno. 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 ¿Veis? Este es un error muy típico también que veo en muchas personas y es... También es verdad que está en el banco muy metida hacia adentro. ¿Y qué pasa? Que si cabe estar muy metida hacia adentro, evidentemente, si le hiciera como se tiene que hacer, que ahora voy a explicar, le daría los soportes. Normalmente, cuando nos ponemos en el banco del Pérez Banca, nuestros ojos tienen que estar justo debajo de la barra. Por lo tanto, tendría que estar bastante más afuera. Y luego, en la parte de arriba, como comenté antes, tenemos que tener el hombro, codo y muñeca en línea respecto a la barra. Si yo tengo la barra así en todo momento, como yo digo, no me pesa. No me pesa porque, evidentemente, la gravedad va en la dirección que yo tengo la alineación del hombro, codo y muñeca. Entonces, evidentemente, así podría estar aguantando todo el día. Es como cuando estoy de pie. Cuando estoy de pie, no me cuesta aguantarme. Pero si me inclino un poco hacia adelante y me mantengo en inclinación hacia adelante, va a llegar un momento que me voy a cansar mucho. Entonces, es lo mismo la barra. Si tú la barra la tienes cayéndote como ella, hacia adelante, pues, evidentemente, va a intervenir el hombro, va a intervenir bastante para intentar compensar que la barra se te está cayendo hacia adelante. Entonces, ahí, cuando metes muchos kilos, es evidentemente la barra te cae encima y vas a perder mucha capacidad a la hora de poder tirar kilos. Entonces, el hombro, aquí, vean aquí. El codo tendría que estar por aquí y la muñeca por aquí. O sea, tendría que haber una línea aquí. Y ella tiene una línea como hacia adelante. Ahora lo veremos en Daddy Ioli porque seguramente lo hace bien y podréis ver la diferencia. La técnica me gusta mucho. La has perfeccionado un buen. A mí no me gusta. Está tirando hacia adelante. Está haciendo lo mismo que con la multipower, que con la barra guiada. Lo que pasa es que con la barra guiada no hay problema. Porque hay una barra guiada. Pero cuando es peso libre y nos acostumbramos al movimiento de la barra guiada o memorizamos el movimiento de la barra guiada, luego el libre no sabe cómo hacerlo. No sé si pueden ver a lo que me refiero. Que lo hace como un arco. Como flecha, no arco. ¿Veis cómo está? ¿Veis el hombro, veis el codo y veis la muñeca? ¿Cómo están en línea? Claro, ahora imagínate que el crack quiere voluntariamente agarrar con los brazos y hacer así. ¿Qué pasaría? Se le cae la barra en las bolas. Se le cae la barra en las bolas. ¿Son así? Tú solo. Tú solo, tú solo, tú solo, tú solo, tú solo. ¿Puedes aclarar? De hecho, los principiantes que tienen este problema suelen fallar porque en vez de hacer la fuerza ligeramente hacia detrás, porque evidentemente subiendo y bajando es una línea diagonal hacia detrás. Entonces, si esa línea diagonal hacia detrás la trazas diagonal hacia delante, lo que va a pasar es que se te va a caer el peso completamente. Y ahí es por donde fallan los principiantes. Los principiantes que tienen este problema. Sube, sube. Guay. Es que estamos bien fatigados. Sí. No sé cuánto peso haya. Sí, empiezo en esta. Se sacó los tres platos. Bien. Me sacó todo el jugo las de... Bueno, excusas, excusas. Sí. Sí, no puedo. ¿Y qué? En esta imagen no podríamos ver el error que hemos visto antes. Entonces, hay que grabarse de diferentes puntos. Por ejemplo, aquí sí que puedo ver que, como puedes ver, no está agarrando la barra igual de este lado que de este lado. De aquí tendría que agarrar un poquito más ancho para igualar el otro lado. Porque aquí como está, está más cerrado. Hay más flexión de codo y aquí hay menos. Es como que este brazo está más pegado al tronco y este está más separado del tronco. Vamos. Y podemos ver lo de antes. Que arriba lo que hace es que adelanta los hombros y no está en bloque. Vamos. Vamos. Espera. Vamos. Yo veo a alguien en el gimnasio que quiere aprender y enseguida se lo enseño fácil. Eso. Dale. Ayúdame. Hay una inmensa diferencia de cómo está tirando de un lado y de otro. Por eso, esto es un tiempo muy importante. Esto es interesante. Muchas veces cuando queremos memorizar un movimiento, tenemos que hacerlo bien. ¿Qué pasa? Que si hacemos series al fallo, pues al fallo no lo vas a hacer bien nunca. Porque al fallo van a salir todos los errores que tú tienes. No es lo mismo hacer bien una técnica muy lejos del fallo que al fallo. Entonces, ¿qué se recomienda en principiantes? Hacer muchas series de pocas repeticiones con un peso que puedas controlar bien e intentar repetir y repetir y repetir el movimiento muchas veces bien hecho para que el cuerpo memorice. Y luego ya poco a poco vamos aumentando la intensidad, la cercanía al fallo, muy poquito a poco. Porque si lo haces muy drásticamente se puede mermar la técnica, entonces tiene que ser muy poquito a poco. Hasta que ya tengas la técnica súper interiorizada y con una buena técnica, da igual que vayas al fallo o que no, harás una buena técnica. Eso es lo importante. Lo que diferencia a alguien experimentado o a alguien principiante es que el experimentado puede llegar al fallo con técnica perfecta, impoluta, no se merma. En el principiante, a lo poco que se va acercando al fallo, enseguida la técnica se merma. Apenas, yo te digo, ¿listo? Dale, 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 todo a tú, todo a tú. No creo. ¿Sí? No, lo que pasa es que la cintura es más ovalada, el brazo es más redondo, por eso se ve así más grande. Creo que se lo midieron en un vídeo, ¿no? Que medía como 50, 49 o algo así. Su cintura, 49 ni de coña. Estará sobre muy estrecha, pero 49, eso es nada. ¿También sabes lo que me hizo sacar menos? ¿Qué? Cuando estoy solo, descanso más. Es lo que yo te estaba diciendo. Descanso más. ¿De qué descanso? Hombre, es que esto es clave. El descanso entre series. A ver, es que tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos haciendo entrenamientos. Hostia puta. Qué mamadísimo estoy, de verdad. Me estoy poniendo fuerte. Pero bueno, eso es una parte. Tenemos que aprender a diferenciar el entrenamiento de fuerza de hacer cardio. O sea, si tú te quieres ir a clases de zumba y todo eso, me parece perfecto. Entonces ahí te haces tus circuitos sin descanso, triseries, etc. Pero la base de tu entrenamiento de fuerza debe ser de fuerza. Levantar el máximo peso posible. Con buena técnica, evidentemente. Intentar progresar en cargas en el tiempo. Entonces, ¿por qué carajo tú te enfrentarías a un peso fatigado? ¿Por qué te enfrentarías a un peso fatigado a nivel cardiovascular, a nivel de sistema nervioso? No tiene ningún sentido. Descansa bien entre series. Normalmente en ejercicios básicos compuestos de mucho peso. Se suele recomendar de 3 a 5 minutos incluso. Porque queremos llegar lo más frescos posible para levantar lo máximo posible. Y luego ya en ejercicios menos fatigantes, más de aislamiento, etc. Pues ya si quieres nos podemos ir 2 minutos, 3 minutos. Pero eso tendría que ser la base de entrenamiento. Pero vamos, sin duda. Si quieres ganar masa muscular y fuerza, de la mejor forma posible, claro. Pienso entre 3-4 minutos. ¿Ahorita que estás tú? No manches, vamos súper rápido. Yo también pienso lo mismo. Entrenando cualquier cosa, siempre me pierdo un buen. Más intensidad. Para que lo tengáis en la cabeza, un correcto entrenamiento para la ganancia de fuerza y masa muscular. En un correcto entrenamiento para ello, el 70% del entrenamiento, más o menos, no lo he calculado exacto. O sea, más o menos, vas a estar descansando. Vas a estar descansando. Porque una serie efectiva va a durar, lo podéis calcular, dependiendo del ROM, porque no es lo mismo hacer una prensa con un ROM súper largo a un curr de bíceps. Pero más o menos, podríamos estar hablando de entre 15-20 segundos hasta 40-50 segundos, en la mayoría de casos. Pero luego vas a descansar 2-3-4 minutos, dependiendo de lo que ya he dicho antes, ¿no? Del ejercicio que vaya a ser, etc. Entonces, pues si sabemos un poquito de números, si fuimos a clases en la primaria, cuando tendríamos alrededor de 8-9 años, sabremos que el 70% del entrenamiento vas a estar descansando y es lo que tiene que ser. Ya no más, ya la bajada a la silla sola. Fíjate que en media hora han hecho dos ejercicios y estaban comentando que han descansado poco. Que por eso no ha podido con tanto peso. Ya no, ya llevole. Entonces, imagínate el tiempo que te metes entrenando para descansar lo suficiente y hacer lo suficiente volumen. Pues, ahorita y media, cuatro veces por semana, pues te echas, sin duda. Creo que, a ver, suéltalas. Vamos a ver si... Incluso más, si te pones a ver a la culona del gimnasio, al pitón del gimnasio... Sí, sí. Es que, mira, de entrada, de donde voy a empezar, siento un brazo más arriba que el otro. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor tú... Pero ya no sé si son... A lo mejor tú estás así. Ándale, creo que... Sí, ya, ya, ya. Sí, ¿verdad? Sí. No puede. Extiendolos, extiendolos. Manténlos extendidos todo el rato. Ajá. Y baja. Sí, sí, sí. Así, así. Sube. Lo que yo recomiendo aquí, primero que todo, es... Aquí... La mano, codo y hombro así. No así. No así. No así. No. Así. Un poquito flexionado, un poquito solo, y así, hacia arriba. Ayer justo subí un video de cómo hacer esto, de cómo hacer este ejercicio, que es lo mismo que he explicado antes. Mantener las escápulas bloqueadas, sólidas así, y simplemente así. Y no bajar hasta aquí, porque es muy interesante el recorrido que queda, en donde vas a estirar todavía más el pectoral. No me refiero a que tus codos toquen por detrás, pero un poco más, y vuelves hacia adelante. Así. Y este ejercicio no es para mover mucho peso. Puedes hacer este ejercicio a 12-15, tranquilamente, con excéntricas un poquito más controladas, sintiendo un poquito más el músculo, porque no es lo mismo que un básico, que lo que estás intentando en un básico, como ya dije otras veces, es no morir. Aquí puedes meter ese... ¿cómo se llama? Conexión mente-músculo y mamadas. Aquí sí que se puede. Así. Así me gusta. No despegues la espalda del banco. Eso. O sea, para... Además de sentirlo con el peso... Él lo hace bien, porque ya lo tiene interiorizado. Lo tiene tan interiorizado, que no lo ve en los demás. Pero, evidentemente, él lo hace todo bien. Lo estoy sintiendo externamente, para saber dónde se debe sentir. También adelanta un poquito el hombro, pero bueno, tampoco es tanto problema, porque controla muy bien el peso, pero siempre digo que lo ideal es mantener las escápulas bloqueadas. Vamos a dejarlo aquí. Ya saben, interesados en programas, asesoramientos, etc. Tienen mi WhatsApp en la descripción del vídeo. Saludos. 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 Saludos.